Es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, que esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Pedimos a Dios por nuestras intenciones. Pedimos por nuestro hijo Mario Morota, por las intenciones de Radio Natividad, y quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo, por el eterno descanso del Padre Stephen Hart, y todas las intenciones que hay en lo profundo de nuestro corazón. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oremos, ilumina, Señor, el corazón de tus hijos, purificado por las penitencias cuaresmales, y concédenos manifestar en nuestra vida, el deseo de servirte, que nos has inspirado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, Amén. Lectura del libro del Génesis, cuando Dios se le apareció a Abraham, se postró con el rostro en el suelo, y Dios le dijo, aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo, serás padre de una multitud de pueblos, ya no te llamarás Abraham, sino a Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones, te haré fecundo de sobremanera, de ti surgirán naciones, y de ti nacerán reyes, contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua, para ser el Dios tuyo, y de tus descendientes, a ti y a tus descendientes, les daré en posesión perpetua, toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes, después le dijo Dios a Abraham, cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación, palabra de Dios, te alabamos Señor, el Señor nunca olvida sus promesas, el Señor nunca olvida sus promesas, recurran al Señor y a su poder, búsquenlo sin descanso, recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos, el Señor nunca olvida sus promesas, descendientes de Abraham, su servidor, espirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobierna la tierra, sus decretos, el Señor nunca olvida sus promesas, ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera, el Señor nunca olvida sus promesas, queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud, y cambiar nuestras vidas, nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar, nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar, amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él, Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, Somos hijos de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído, en casa de su padre. Ellos le respondieron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, Si fuera Dios su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios, y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Digan conmigo, Espíritu Santo, ven, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Estamos ya en la quinta semana del tiempo de la cuaresma, y seguimos profundizando en la palabra que hoy nos ha puesto la Iglesia, en el Evangelio de San Juan. Y Jesús, particularmente, hace un llamado de atención a aquellos discípulos que deciden seguirlo. Nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, seguir sus pasos, seguir sus caminos, sus senderos. Por eso le decimos al Señor, descubren, o Señor, tus caminos. En otra parte del Evangelio, Jesús dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Jesús se identifica como camino, como verdad y como vida. En el encuentro que tiene Jesús con Pilato, Él le pregunta, ¿y qué es la verdad? Y Jesús queda callado, haciendo referencia de que Él es la verdad. Entonces, el Señor hoy nos hace un llamado de atención a cada uno de nosotros. Dice, si quieren ser verdaderos discípulos míos, no basta ser discípulos de Jesús, sino verdaderos discípulos de Jesús. Entonces, el Señor nos propone seguirlo, pero para seguir a Jesús, primero tenemos que conocerlo. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Cuando lo buscamos, cuando profundizamos en su palabra, pero también cuando lo buscamos en cada uno de los sacramentos. Cuando nutrimos nuestra vida, con el pan eucarístico, cuando recibimos a Jesús, cuando fortalecemos nuestra fe. Porque hay unos que dicen, yo creo a Dios, yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. Y no es creer a mi manera, es según el querer de Dios. Porque muchos decimos, yo soy hijo de Dios, pero nos comportamos de una manera diferente a lo que nos pide el Evangelio. Dirá Santo Tomás de Aquino, que el hombre siempre aspira a dos cosas. La primera, el conocimiento de la verdad. Y dos, a la prolongación de su vida. Entonces, Jesús dice, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es decir, conociendo a Jesús, profundizando en su palabra, yo voy a actuar en la libertad de los hijos de Dios. Porque a veces me vuelvo esclavo del pecado, de otras cosas que me alejan de Dios, y que me impiden acercarme a su presencia. Entonces, el Señor dice, la verdad los hará libres. Es decir, Dios, por su Hijo Jesucristo, pues nos da la libertad a cada uno de nosotros. Esa libertad, que no nos la puede quitar nadie. Esa libertad, que nos permite a nosotros actuar conforme al querer de Dios, y no conforme a lo que me parece, o a lo que yo creo, sino según el Evangelio. Por ejemplo, Jesús nos dice, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. ¿Qué nos dice el mundo? Oren a sus enemigos, ¿sí? Hagan el mal, o devuelvan mal por mal. Y Jesús nos dice en su palabra, no devuelvan mal por mal. Antes bien, luchen con el mal, a fuerza de bien. Entonces, nosotros debemos escuchar qué es lo que verdaderamente Dios quiere de cada uno de nosotros. Y podríamos decir entonces que la palabra clave en este Evangelio es permanecer en Jesús. Es decir, permanecer en la verdad. Para que así entonces nosotros permaneciendo en Dios, podamos buscarlo, podamos seguirlo. Pero no solo eso, sino también que nos dejemos liberar por Jesús. Y Jesús, ¿de qué nos querrá liberar? Certamente del pecado. Pero también nos quiere liberar de nuestras tristezas, y nos quiere liberar, porque a veces nos volvemos esclavos, de nuestras tristezas, de nuestros miedos, que nos impiden seguir a Jesús. Luchando contra todo esto, nosotros podemos ser verdaderos hijos de Dios, amando a los demás, a todos por igual. Para que así entonces en nuestra vida, busquemos continuamente de Dios, de su presencia, de su amor, y no nos quedemos de brazos cruzados, sino que actuemos, sino que verdaderamente vayamos al encuentro del otro, de la necesidad del que sufre, y así entonces nosotros podamos manifestar el amor misericordioso de Dios Padre en cada uno de sus hijos, para que verdaderamente nos comportemos como hijos de Dios. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre por todas nuestras necesidades. Por la Iglesia, por el Papa Francisco, sus intenciones, por nuestro Obispo Mario Moronta, por todos los sacerdotes, vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Por nuestra patria Venezuela, por sus dirigentes políticos, para que luchen en bien de nuestros hermanos, y dejando a un lado los intereses personales, busquen el bien común, roguemos al Señor. Por todos los que sufren en el mundo, especialmente por los enfermos, por aquellos que padecen esta enfermedad del coronavirus, para que el Señor tenga misericordia de cada uno de ellos, y les auxilie, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, quienes han sufrido el flagelo de este virus, para que se encuentren en el Reino Celestial, con Dios Padre misericordioso, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que seamos verdaderos hijos de Dios, y verdaderos discípulos de Jesús, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas, y las que han quedado en lo profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Sus miradas se postran en Él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana, y les dijo, que es mi cuerpo el que se entrega ahora, para remisión de sus pecados. Dios, esta es la alianza de vida eterna, de revención, y les dijo, comandes de paz, que es mi cuerpo el que se entrega ahora, para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de revención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a sus manos este sacrificio para el avance y lo bienes, y lo cumbre para nuestro bienes, y todos los santos. Acepta, Señor, estos dones que tú has querido que te ofrezcamos para alabanza tuya y salvación nuestra. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti, obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entregue al servicio de todos los hombres. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a la de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación. Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él, el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él, el poder, el honor y la gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Bendito el que viene, nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene, nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, tú nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz definitiva y celebrar su muerte y resurrección, en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti y concédeles que participando del único sacrificio de Cristo formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, San José su Esposo y los apóstoles y con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo sea el reino, tuyo sea el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos el Cordero de Dios. Amén. 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 Danos la paz, danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar Amén 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 Amén. Y que a su único Hijo, Él le entregó. Y para que todo aquel, que crea en Él, no muera más, tenga vida eterna. Y para que todo aquel, que crea en Él, no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, está presente, mi Dios es real. Y yo le adoro, me veré. Tanto amó Dios al mundo, es su único Hijo, Él le entregó. Para que todo aquel, que crea en Él, no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, yo le adoro, reverente. Y a ustedes que nos siguen a través de los medios de comunicación, a través de YouTube, de Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Vamos a hacer la comunión espiritual. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, creo firmemente que estás presente en este sacramento. Y ahora que no puedo recibirte sacramentalmente, deseo recibirte espiritualmente, con la misma pureza, devoción y humildad con que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de todos los santos. Amén. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Él está vivo, está presente, mi Dios es real, yo le adoro, reverente. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos se alabe por los siglos de los siglos. Oremos. Concédenos, Señor, que este sacramento que hemos recibido nos purifique de todos nuestros vicios y nos confirme siempre en tu amistad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos la plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien la sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios, entreabiertos, sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos sus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual dice tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres el peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigos para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Está presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Emaús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la perenne asistencia del Espíritu Consolador. Haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Dios, sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda, tu cruz, ilumine y el andar nos aliente tu amor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor puede ir en paz. Demos gracias a Dios. Santo Cristo, del rostro seren, de la grita divino pastor, nuestra senda tu luz ilumine, y al andarnos aliente de amor. Peregrinos de todos los santos, sigo, peregrinos de toda región, siempre encuentra tus brazos abiertos, siempre ha abierto tu buen corazón. Santo Cristo, del rostro seren, de la grita divino pastor, nuestra senda tu luz ilumine, y al andarnos aliente de amor. Santo Cristo, del rostro seren, de la grita divino pastor, por los montes y valles andinos, mil senderos conducen aquí. Y aunque lejos esté, de la grita divino pastor, y aunque lejos esté nuestro cuerpo, estará siempre el alma ante ti. Santo Cristo, del rostro seren, de la grita divino pastor, nuestra senda tu luz ilumine, y al andarnos aliente de amor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad